Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi amor. Se llevó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen. Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? No hay una grave. Ah, la realte. Yo iré contigo. Ya, ya, ya. En sueños siempre me lo haré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi amor. Vaya contigo, mi vida. Vaya contigo, mi amor. Vaya contigo, mi amor. Vaya contigo, mi vida. Gracias por ver el video 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 En sueños Siempre